Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amiga Estela Mesa nuevamente con ustedes en esta oportunidad para compartirles una receta tradicional peruana que está hecho en base a un pseudo cereal. Seguramente mis paisanos al escuchar el nombre van a saber de qué estoy hablando. Es la quinoa. Es un producto oriundo del Perú y la tenemos en tres presentaciones. Tenemos la quinoa blanca, la quinoa roja, la quinoa negra y los tres productos son muy, muy nutritivos. Gracias a la tecnología y a la exportación se conoce y se consume en muchos países conocidos con diferentes nombres, pero hoy van a aprender a preparar de la forma tradicional que se ha ido trasladando de generación en generación y con algunos tips de este canal que les ofrece. El nombre del plato es guiso de quinoa o pepeán de quinoa, se conoce con esos dos nombres. A continuación voy a indicarles los ingredientes. Aquí tenemos el ingrediente principal de esta receta que es la quinoa. Como verán ustedes tengo unos granos bastante menuditos. Estamos en la Argentina y dependiendo la zona es lo que llegan los granos. Por ejemplo, en el Perú tenemos granos más grandes, su cocción es más rápido, su lavado es diferente. Todos esos tips les voy a ir explicando a medida que vamos pasando a la preparación. Una taza de quinoa con una papa así de este tamaño, bien picadita, menudita. Lo tengo acá, una cebolla de este tamaño, picado también bastante menuda. Acá tengo este ají amarillo, dos de estos ají amarillos molidos, solamente la cáscara para que no pique. Ajo, sazonador, pimienta, comino, ají especial o colorado y este orégano, sal. Son cantidad necesaria siempre, aparte del del ají amarillo. Cantidad necesaria y al gusto como siempre indico. Acá tengo 250 mililitros de leche entera. Si ustedes están en el Perú pueden usar la leche de gloria. Acá no tenemos así que estoy usando la leche entera. Acá tengo un poco de caldo de polvo. Lo he hecho hervir, hice milanesa y me quedó los huesitos, así que lo herví. Acá tengo. Si no tienen, si no quieren usar el, no tienen el caldo pueden usar el cubito o simplemente agua. Y voy a usar este aceite de oliva. Esos serían todos los ingredientes. Este plato vamos a ver con, se sirve con cualquier tipo de guarnición o simplemente se come solo. Vamos a pasar a lavar la quinoa. Bien, acá ya lo he colocado en este bol la quinoa. Vamos a empezar a lavar. Esta parte es muy importante amigos, que me presten atención para que lo preparen. Voy a hacer muchísimos platos con la quinoa, pero la forma de lavarlo para cualquier cosa que quieran hacer con la quinoa, ensaladas, flan, budín, tortas, tortillas, dulces, lo que sea, el lavado es el mismo. Así que esa parte tienen que aprender. No puedo enseñarles de una forma superficial, porque sería, entonces no, no está trabajando con la verdad. Que me disculpe si alguien se siente afectado. Pero prácticamente yo nací comiendo quinoa. Así que yo sé cómo me enseñaron a mí, mis abuelas, mi mamá y todas las personas grandes. Yo ya tengo 60 años y entonces saquen la cuenta de la experiencia que tengo comiendo este producto. Entonces, la forma que me enseñaron es así. Muchas personas lo ponen en un colador y hacen que se chorree el agua y ya está listo. No, no es la forma. La forma correcta es así. Ustedes lo tienen que lavar así, como si estuvieran lavando ropa. Y van a ver que sale esta espuma que están viendo ya. Así, por lo menos unas cinco veces. A través del tiempo que estoy viviendo acá, este, estas quinoas necesitan más lavado que las peruanas. En el Perú, los granos de la quinoa son mucho más grandes y entonces se lava más rápido y con dos, tres lavadas está bien ya. Pero acá, con el tiempo, como les digo, acá ya tengo la experiencia que estas quinoas hay que lavarlo muchas veces para poder quitarle el amargor que tiene. Si no, no les va a salir bien y con justa razón ustedes se van a molestar. No importa que demore un poquito, amigos, pero ténganme paciencia porque yo quiero enseñarles cómo realmente se debe hacer. Miren cómo sale la espuma. Esta es la primera lavada que estoy dando. Miren cómo sale, amigos, el color y la espuma. Ya que lo froté, ahora voy a pasar por un colador bastante fino. Lo voy a pasar así para después volverlo de nuevo al borde y seguir lavando. Este procedimiento con este tipo de quinoa lo voy a hacer unas cinco veces por lo menos. Hasta que el agua me salga transparente porque si no, no se va a ir el amargor. Si ustedes están en el Perú, sé que tienen que hacerlo en menos tiempo y menos lavadas. Pero si están en otros países y tienen este tipo de quinoa así de grano pequeño, tienen que hacer esto que estoy haciendo. Es importante, este lavado estoy enseñando ahora porque vamos a preparar muchos platos más con quinoa. Así que ya no voy a repetir. Cuando me vuelva a hacer otras recetas, lo que voy a hacer es mostrar ya la quinoa lavada. Por eso quiero enseñarles bien el primer paso de lavado para cualquier tipo de comida que hagan con este producto. Espero que les guste la forma de cómo lo estoy haciendo. Este procedimiento lo voy a hacer cinco veces, amigos. Cinco veces para que salga ya todo el amargor. Bien, esta es la última lavada. Miren cómo quedó el agua, ya está cristalina. Lo he frotado cinco veces así, como me ven, como si estuviera lavando ropa. Entonces ya no sale espuma, ya está cristalina. Y lo vamos a colar. Esto estaría ya listo para llevar a hacer la cocción. No se olviden, amigos. Hagan este procedimiento si quieren que este producto les salga riquísimo. Y así lo pueden comer los niños y todos. Vamos a hacer también mazamorra de quinoa para que ustedes vean cómo pueden comer los niños y todos los adultos con todas las proteínas que tienen. Listo. Ahora vamos a llevar a la cocina. Aquí ya tenemos en la olla la quinoa. Como esta es quinoa blanca y vamos a hacer un guiso, voy a echarle dos y medio de tazas de agua para que se cocine a fuego lento. Es recomendable que la quinoa se cocine sin sal. A veces lo hacen con sal, pero eso sí, les digo que les va a demorar más tiempo. Si le echan sal desde un principio, la cocción va a ser mucho más tiempo. Pero si lo cocinan así, de frente, sin sal, va a demorar menos. La quinoa blanca es dos por uno. Las otras quinoas tienen otra proporción. Que a medida que vamos a ir preparando con la negra y la roja, vamos a ir explicando también cada uno. Pero esta quinoa es dos por uno. Pero como voy a hacer guiso, estoy haciendo dos tazas y media de agua. Ahí vamos a dejarlo que hierva. Y una vez que arranque el hervor, vamos a bajar el fuego al mínimo para que se empiece a cocinar como si fuera un arroz. Bien amigos, aquí ya está secando la quinoa. Prácticamente le falta poco para que termine su cocción. Con dos tazas y media de agua sin sal. En este momento vamos a agregarle la papita picada. Para que termine de cocinarse con la papita. Y todavía no le estamos poniendo la sal. Ahí como ustedes ven, así. Vamos a... Acá vamos a mover. Bien, no está pegado. Se está cocinando así tranquilo. A fuego mínimo. Les dije que ni bien arrancaba el hervor, se le ponía al mínimo. Y así se cocina tranquila. Ya se está terminando de cocinarse. Falta poco. Entonces ya le hemos agregado la papa. Como es menudita, se va a cocinar. Y le vamos a agregar un poquito del caldo. Listo. Ahí nomás. Ahora sí vamos a subirle un poco el fuego. Para que empiece a cocinarse. A esto le vamos a dar por lo menos unos 10 a 12 minutos más. ¿Ya? Para que termine de cocinarse. Y después vamos a ir agregando los siguientes ingredientes. Un momentito más ya vamos a pasar a hacer el aderezo. Y no se olviden amigos de compartir. Y este... Buscarnos en diferentes redes. Estamos en todas las redes. Y saludos para todos mis paisanos a nivel mundial. Aquí le he echado un chorrito de aceite de oliva. Vamos a empezar a usar eso para que la nutrición de este producto sea más completo. Ya está caliente. Así que ahora vamos a agregarle la cucharita. La cuchara completa de el hacía amarillo. Vamos a hacer el aderezo mientras se está terminando de cocinar nuestra quinoa aquí en la otra olla. A esto le vamos a dar un inicio para que se cocine bien el asisito. Y después a mí le vamos a agregarle el hacía especial o hacía colorado. Si no tienen este producto, ya siempre les repito y les recuerdo, pueden usar la páprica o el pimentón. Si no tienen este producto, que es también de Perú. Ahí vamos a dejar que se doren los dos juntos. Una cuchara de cada uno. Y para después esto agregarle a nuestra quinoa, que está terminando de cocinarse. En nuestro siguiente video vamos a subir, aprovechando que estamos con el boom de la quinoa, vamos a subir una mazamorra de quinoa, o se puede decir también como el arroz con leche de quinoa, con el tip de delicias que ustedes ven siempre. Y no se olviden de suscribirse amigos para que nos ayuden a seguir creciendo. Y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores de esta semana. Y a mis seguidores también siempre y a todos mis suscriptores. Gracias por esa preferencia. Ahora le he agregado, ya pasó el tiempo, le he agregado la cebolla. Vamos a agregarle una media cucharita de ajo, también ajo molido. Y vamos a seguir moviendo este aderezo, hasta que la cebolla quede totalmente transparente. Y vamos a agregarle también el orégano seco que tenemos acá. Así con la manito lo vamos a frotar para que quede en tipo polvo. Le da un gusto especial. Vamos a agregarle una pizca de pimienta y otra de comino. Aquí sí ya le podemos agregar la sal. Vamos a agregarle una cucharita de sal. Si nos falta vamos a agregarle después si nos pide más. Y el sazonador. Acá dos cucharitas de sazonador. Listo. Ya está. Vamos a dejar que se termine de cocinar esto. Y esto es lo que le vamos a agregar encima de la quinoa. Está terminando de cocinarse. Y ya está. En este momento ya que está terminando de cocinar casi la papa. Vamos a agregarle el aderezo. Que ya tiene sal y todos los condimentos. Para que dejemos hervir por unos 5 minutos más. Ahí estaríamos terminando. Para después agregarle el queso. Y la leche. En este punto recién es que se le puede agregar la sal. Porque si no, no va a aumentar el volumen que queremos. Miren, una taza de quinoa dobló prácticamente hasta un poco más. Mira la cantidad que aumenta. Entonces, pero si le ponen sal no van a tener este resultado. Así que es necesario ponerle la sal siempre y cuando ya se terminó de cocinar la quinoa. O quinoa también se lo conoce así en otros países. Mayormente en la exportación lo ponen ese nombre de quinoa. No sé el por qué, pero es así. Pero esta forma de preparación es prácticamente de mis abuelitas. Y una así comiendo quinoa. Así que yo les estoy compartiendo todos los secretitos ancestrales también. Y con el tip de Delicias Cusqueñas Perú. Ya está bien mezcladito. Y vamos a dejarlo ahora. Vamos a agregarle la leche. Para que termine de cocinar y se absorba también el sabor. Por eso es siempre necesario echar las cantidades que nos van pidiendo. Dependiendo la quinoa. Del lugar también, el tamaño, el grano, todo eso. Con esto va a hervir unos 5 minutos más. Voy a probar la sal y voy a ver si necesita más o no. Bien amigos, ya pasó el tiempo que les indiqué. Ya está todo cocinado, ya probé la sal. Todo está en su punto. Así que ahora vamos a apagar el fuego. Y vamos a agregarle el queso. Acá tenemos el queso picado. Y vamos después a pasar a emplatar. Para mostrarles cómo quedó. Y vamos a ver con qué le acompañamos. Porque en esta casa son muy carnívoros. Así que voy a ver con qué lo acompaño. En un momentito más les paso a mostrar cómo nos quedó. Y denos manito arriba. No se olviden de suscribirse. Los invitamos a nuestro canal. En el blog nos van a encontrar como Delicias Cusco Perú. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de este tutorial. Les agradezco por haberme acompañado hasta el final. Y también aprovecho para invitarlos para que nos busquen en las redes sociales. Estamos en todas. Twitter, Pinterest, Instagram, Facebook. En el Fanpage. Y también estamos en el blog. Y invitarles a los nuevos suscriptores que no se desconecten. Que activen la campanita para que les llegue inmediatamente la notificación. Bien. Ahora les voy a mostrar cómo nos quedó nuestro plato de hoy. Aquí tenemos con la guarnición de un bistec encebollado. Que ya está dentro del canal. Así que búsquenlo ahí. Van a encontrar. Creo que está acompañado de guarnición con el chuño fresco al vapor. Y también hay otro. Ah, también está con el tallarín verde. O sea, o fideó al pesto. También está el bistec encebollado. Así que ahí encuentran y lo pueden acompañar así como lo estoy haciendo yo. También le pueden poner guarnición de arroz. O simplemente servirla aquí no con bistec o con cualquier otra carne de su preferencia. Eso sería todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado este tutorial. Y si les gustó denme manito arriba. Suscríbanse y así nos van a seguir ayudando a crecer. Conmigo será hasta el próximo video. Chau.